¡Aplausos! Nos festejamos en la plaza, se lo dedicamos a los cubanos. Fuimos con la bandera cubana, que la tenemos en la Casa de las Madres, por supuesto. Y bueno, nos parece una maravilla porque ellos son un pueblo que han luchado un montón. Estoy contenta que lo pudo ver Fidel. Bueno, todos los demás acuerdos habrá que ver, pero solo que hayan vuelto los héroes a Cuba ya es una cosa impresionante y que se haya levantado el bloqueo. Vamos a ganar lejos. Lejos porque tenemos muy buena gente, porque hay muy buen trabajo hecho, porque tenemos una juventud organizada que es el único país que tiene esta juventud organizada y porque ellos no tienen nada, no tienen proyectos. Lo único que hacen es insultar y son hombres sin proyectos. Y que hablen mal de los derechos humanos, déjenlo, no les digan nada. Me encanta porque me parece fantástico que digan lo que dicen porque es la manera que los conocemos, que sabemos qué es lo que piensan, qué es lo que van a hacer si llegan a ganar una banca. Que van a pelear por eso porque siempre estuvieron con los milicos. No hay que enojarse. Yo estoy encantada que sigan hablando porque el pez por la boca muere. Ustedes fíjense qué cosa. Todos nuestros candidatos y todos nuestros jóvenes están preparados, formados. No sé qué ministro de Economía tenemos. Es una locura de inteligencia que Dios me libre. Y cuántos que están con él, que todos son bastante jóvenes. Claro que no tienen envidia. Ninguno de ellos tiene un hijo que sea capaz de hacer lo que hacen los chicos, los nuestros jóvenes de 40 años o de 43 o 44 que están en el poder, que están en el gobierno, que están tomando decisiones maravillosas. Entonces no tienen envidia. Y la envidia hace que digan con quien disparate. Yo para mí ya sé quién es y a quien quiero y todo, pero no lo voy a decir porque el voto es secreto. ¿Cómo voy a decir? Si el voto es secreto. Nosotros tratábamos humildemente todos los días de poner nuestro granito de arena y por eso somos estigmatizados hasta el hartazgo. Pero vamos a seguir intentando transformar. Tenemos nuestras ideas, no sé si equivocaremos o no, pero queremos cambiar las cosas, pelear, transformar todos los días. Desde las grandes cosas, pero entendiendo que se empieza por cada uno. Que empezamos entre nosotros, compañeros. Cambiando los lugares de trabajo, cambiando los que militan su unidad básica, los que no militan tienen que cambiar los lugares donde se desempeñan. Y a partir de ahí podemos empezar a pensar que vamos a cambiar la ciudad, la provincia, el país y algún día el mundo. Si no, nos estamos engañando a nosotros mismos y lo único que hacemos son teorías fantasiosas. Nunca nos olvidemos de eso. Y tomamos el ejemplo de estas compañeras, que quizás como siempre lo dice Ebe y lo dice Ebe. No sabían de política ni tenían grandes conceptos ideológicos, pero le dieron un ejemplo al mundo. Y hoy son símbolos de nuestro país y son símbolos para la humanidad.